No hay una razón, y es que tú siempre que no existe nada más que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Ya pensaba que dices que los años son sábados, todavía se siente dolor Que todo el tiempo me va a ser junto a mí Mejor bajito soy lo dentro de 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 mi corazón Mejor bajito soy lo dentro de mí Mejor bajito Despejaste los eventos quizás Para él te habrá los dos con algún rato Pero me das que una final es lucha Por el nacimiento político Y es un ritmo que significa Que no sabe qué enseñarás De decir mentiras diadosas Para poder ver lo más adecuadas Y a reemplazar palabras olvidadas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta ver el que seguí o te sabís Y conocí más de mil formas de estar Y fue por ti que eras conmigo que escribí más de cien canciones Que es tu amor Que es tu amor Uhhh Te sabe Uhhh 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 Gracias.